...de la policía local, hoy le ha tocado con el seplona, por eso lo de la broma de este hombre, de Jorge Cadaval, que entiéndanos bien, no es Jorge Cadaval, pero se parece mucho. A Jorge o a César, yo creo que no le encuentro el parecido, Fernando. Claro, porque... El de abajo es el duque, ¿no? La camiseta, quiero decir. ...de las risas y del recreo. Sí, el duque. Inconfundible. A ver, pelota, hazlo de acá. Dale, gracias. ¡Ataque! ¿No sabemos si el pelado del taca es auténtico o peluca? Con la exhibición aérea todo cae y se sorprendió. ...incluso el que no fue a verla porque de un susto se despertó. A cohesito me fui tempranito y antes de ver los aviones me puse malo viendo oscurito. ¡Qué de gente en el paseo y qué de gente a mí en la arena! ...y aprovechando el bullicio me puse pegado a una morena. Tanto me llegué a acercar que ella miró para atrás y dijo vaya primada. Los aviones por delante y por detrás las fuerzas armadas. Nadie en la cuna del baile es porque debía explicar. ...porque damos un pasito pa'lante y tres pasitos pa' atrás. Siempre nos tiramos a la derecha y venga vuelta, venga vuelta pa' aparcar. ...dando saltitos, vengo esquivando las obras, como pano a frente a bailar. ... ... ... ... ... Cuando la Belén y Esteban la cara se transformó, a mí me dijo mi niño, ese Pokémon lo quiero yo. Hasta los parpas no se ha retocao, porque tenía dos bolsas pero dos bolsas llenas mandao. Se ha retocado el tabique porque tenía nariz de sobra. ¿Cómo tendría el tabique que hasta pidió permiso de obra? Los labios se modeló, tan guapa ella quedó, que a mí hasta me provoca. ¡Qué lástima que los médicos no le hubieran cosido la boca! ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Esto, este a mí no me ha hecho gracia. No, no me ha hecho gracia. Por favor, ¿otro final? Los labios se modeló, ven, la cara se tiró. Todo el pellejo sobrante. A lo melón es por eso que con todo el mundo está tan tirante. ¡Fuera! Tampoco, que malaje. No tiene gracia, coño. Por favor, ¿otro final? Ella quiso demostrar que va a estar sensacional, hay que gastárselo euros. ¡Vámonos! Y a España la ha demostrado de que el jefeo no tiene arreglo. ¡Vámonos! Nadie en la cuna del baile, el porqué debía llegar. Porque damos un pasito pa'lante y tres pasitos para atrás. Siempre nos tiramos a la derecha y venga vuelta, venga vuelta pa' aparcar. Dando saltitos, vamos esquivando la obra, como pano al frente a bailar.